El verdadero agujero fiscal que tenemos en este presupuesto es el gasto de justicia. Y cuando hablamos del poder judicial de la ciudad, no hablamos ni de Comodoro Pini ni del Palacio de Tribunales. Hablamos de un poder que prácticamente nadie conoce y que no tiene sentencias ni condenas porque se la pasa archivando causas. Esta es la verdadera caja de la política que el jefe de gobierno tendría que haber alterado. ¿Sabe cuánto aumenta el presupuesto para la justicia en la ciudad? 35%. ¿Sabe cuánto aumenta en este mismo presupuesto el presupuesto para los organismos del control? 24%. 13.000 millones de pesos es el presupuesto al Consejo de la Magistratura. 13.000 millones de pesos equivale a transformar al Consejo de la Magistratura en el viejo Consejo Deliberante. Todos sabemos que los temas que se tratan en la ciudad de Buenos Aires son menores. En general son menores, salvando en rosas excepciones de algunos fiscales y de algunas fiscales que trabajan bien. En general la mayoría de las causas no llegan a ningún puerto. O alguno de ustedes conoce a alguien que haya sido condenado por ruidos molestos o por alguna pelea callejera. ¿Alguien conoce a un vecino que haya resuelto sus problemas en la justicia de la ciudad? ¿No se dan cuenta que hay una hipertrofia de este aparato, que es lo que tenemos que discutir? 37.000 millones de pesos en financiar una justicia que no persigue la corrupción, que no persigue homicidios, que no persigue robos. ¿Saben qué hace esta justicia? Termina siendo la caja sucia de la política. Y acá es donde se va la plata del plus de coparticipación que ustedes están peleando. 37.000 millones de pesos. ¿Saben qué tienen a favor ustedes para hacer pasar esta vergüenza y este escándalo? Que después de los 7 u 8 ceros la gente común desconoce si es mucho o poco. Esto es un secreto a voces. Lo sabe la política. Lo sabe la casta judicial. Lo sabe el círculo rojo. Y lo sabe el periodismo. A partir de hoy también lo sabe la gente. Gracias.